¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esos dos ejes Debajo de esos dos ejes ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Ni azaharosa Besar tus labios Quisiera Besar tú Labios quisiera No lo queñas al grasa Y decirte, niña hermosa Y eres tú Y eres tú Ay, hechicera Como el candor De una raza Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Si por pobre me desprecias Nada, nada más Nada gay Ni azaharosa Besar tus labios quisiera Besar tú Labios quisiera Maloguena salarosa Y decirte niña hermosa Y eres tú No hay a ti será Eres mi no hay a ti será Como el candor de una rosa Como el candor Niña hermosa Y decirte niña hermosa